¡Suscríbete al canal! No, es una guerrera. Y hará lo que sea necesario. Idril no permanecerá ociosa mientras los Uruks tengan a su padre. Su juventud es su fuerza y su debilidad. ¡Suscríbete al canal! No, es una persona pacífica. Pero no he nacido en tiempos... La paz es un mito que puede que no vivamos para uno. El caudillo tiene a mi padre en su campamento. Pero nos descubrieron antes de poder rescatarlo. Varanor quiere atacar al amanecer con un pequeño escuadrón. Pero tú quieres volver ahora. Sola. Si lo haces, será un suicidio. Si espero al alba, mi padre estará muerto. No estoy diciendo que no vayas. Simplemente que no vayas sola. Los Uruks que capturamos en invierno hablan de una aparición. Mitad hombre, mitad espectro. Un demonio. ¿Y tú qué crees? Ayudaría a tenerlo con nosotros. Varanor y yo hemos oído a los Uruks. Tienen a mi padre en un campamento cercano. Estudió tres de nuestras bestias de guerra. A ver si lo intenta a ti. ¡Ah, chistos! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Debemos liberar a nuestros hermanos. Idril, tenemos que ser prudentes. ¿Ha sonado algo? ¡Muerda! ¡Ya te haré con quien haya estado, Usman! Venid. Debemos escapar. Mira que estará aquí cuando hay... ¿Habéis oído eso? Estamos cerca. Lo sé. Cuidado, Idril. ¡Juro los castigarán a todos! ¡Hay que salir de este sitio inmundo! Esos gusanos son la grasa de nuestras máquinas. Al piel rosa que vea, lo mando directo a la aula. ¡Ah! Una buena espada y ganas de actuar. No hace falta nada más. A ver quién ríe. ¡Ah! Sucios son los siempre matando. ¡Ah! 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 Sin broja hasta que... ¡Aquanto antes muera, mejor! No podría cortar ni el agua. Déjame en un cuello y comprobaremos lo hacia la vista. Muchas gracias. Será mejor que busquemos al culpable. No se puede ascender estando aquí, Kievo. Gracias. Abre bien los ojos. Hay que encontrar al responsable. Dicen que el rey brujo va a establecer sus cuarteles aquí. Será una broma. Tendría que devolverlo. Lo mejor es estar tan lejos que... No sé qué es esto, pero me lo cojo. Me ha salvado, Dama Idril. Lo han asesinado. No podemos dar nada por hecho. Lo entiendo todo. No podemos dar nada por eso, pero nadie sabe cómo se llama, ni de qué Kievo proviene, ni siquiera dónde encontrarlo. Quizás no exista. Quizás sí. Sea como sea, es una buena historia. Estoy bien. ¡Muy bien! Taraz y yo buscaremos al general Idril, hay que despejar el campamento antes de ir a por Castaner Pues démonos prisa No sabemos lo que vamos a encontrar Idril Prepárense ¡Tú no vas a ningún sitio general! ¡Padre! Idril No deberías haber venido aquí Vengo a por ti No quería esto Ni para ti Ni para nadie Hay cosas que no se pueden elegir Pero todavía podemos luchar Eres digna hija de tu madre Vamos, los refuerzos llegarán dentro de poco Rápido, antes de que vengan más Padre, yo Rápido Nuestros ejércitos marchan toda la noche Nada nos detiene Los hombres huyen Marchamos hasta el final de la batalla Dale No ¡Vamos! ¡Esto no me gusta! ¡Hoy vas a morir! ¡Muy despacio! El general ha vuelto. ¡Abrid el portón! ¡Abrid el portón! General, la piedra vidente. Puedo usarla para... Palantir está a salvo donde está. Los ejércitos de Gondor llegarán muy pronto. Estás bien. Perfecto. Ven. Llevamos semanas esperando a Gondor. Nadie ha venido. No. ¿Seguro que puedes usar la piedra para derrotarlos? Sí. Pues entonces la encontraré. Debemos volver con ella a la araña. Ella puede decirnos dónde está el Palantir. El Palantir está aquí. Y la guerra. Hay que frustrar los planes de Sauron en Minas Ithil. La guerra. Hay que frustrar los planes de Sauron en Minas Ithil. La guerra. Hay que frustrar los planes de Sauron en Minas Ithil. Gracias por ver el video 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 No hay honor Es libre de morir Gracias por ver el video Padre Idril Vete Vamos Vamos No puedes desafiar al rey bruja El rey bruja El rey bruja es tu amor, señor No hay No hay favor Nadie puede oponerse a la voluntad del Rey Grupo. ¿Quién de té montarás? ¿Quién de té montarás? Serbirás al Rey Grupo. ¡Ah! 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 Poder del Rey Grupo. ¡Súfreme! ¡Súfreme! ¡Sírme al Rey Grupo! ¡Toda la eternidad! ¡Regresa con tu amo! ¡Desaparece! ¡Vuelve a la sombra! ¡Vuelve a la sombra! ¡Yo te expulso! ¡Vuelve a la sombra! ¡Acepta tu destino! ¡Levanta, Montaraz! Hoy no te lo vas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Mi señor, tengo el Palantir y hemos localizado un nuevo anhelo. Lo tiene la araña. ¿Me has servido bien? Minas, Montaraz, es tuya. Ahora, tráeme el avidio de Celebrimbor. Y si a la araña, envía a los Nazfuns a todos. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se siente dolor? Se sufre. ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgul se han apoderado de ambos. Ahora pertenecen al Señor Oscuro. ¿Entonces he fracasado? No, si sigues luchando. Porta la luz de Galadriel. ¿Podemos recuperar el anillo? Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo. ¿Puedes verlo? Claro. ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel. ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas. Tú debes saberlo mejor que nadie. Ahora háblame sobre ese anillo. Lo forjamos para derrotar a Sauron. Lo forjamos para derrotar a Sauron. Pero nos lo quitó. Ella, la araña. El poder del anillo atraerá a los Nazgul. No puede caer en las manos de Sauron. Danos la luz de Galadriel. Quieto ahí. Mi luz nos protegerá, pero no se separará de mi lado. Debemos apresurarnos. No os detraséis. Ven, montaraz. No os detraséis. Debemos apresurarnos. ¿A cuántos Nazgul habrá enviado el rey brujo? Que no toquen mi anillo. ¿Los Nazgul podrán con alguien como ella, la araña? Juntos poseen un poder terrorífico. Hasta las arañas temen a los... Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo. No me lo recuerdes más. Pero por poderoso que sea, los Nazgul tienen sus propios anillos. Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel. Y nos protegerá. Pero debo ser yo la que la lleve. ¡Ya casi estamos! Prepárate y no te separes demasiado de mi lado. ¡Túquimos la Galias! ¡Túquimos la Galias! ¡Túquimos la Galias! ¡Túquimos la Galias! No, 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 no. ¿Por qué? Hay que... hacer sacrificios. ¿Por qué ahora? Toma el anillo. Recluta a tu ejército. Tu camino quedará claro. Claro. El espectro del anillo ha huido. Debes destruir este anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es cierta, Celebrimbor. Este anillo es distinto. Con él podemos derrotar a Sauron. Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos. No seas uno de ellos. Cuando llegue el momento, haré lo que deba hacer. Tal vez. Aléjate de aquí cuanto puedas. Los espectros del anillo regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a vernos. No seas uno de los. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.